Señora consejera, ante el anuncio del cierre de la planta de Mondeles en Valladolid, Antigua Dulciora, que afectará a más de 250 empleos entre indirectos y directos, ¿qué gestiones ha realizado la Junta o piensa realizar para evitar dicho cierre? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Agricultura y Ganadería. También quiero saludar de nuevo a los representantes de la planta. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León realizaremos todas las actuaciones que estén en nuestra mano y que tengamos capacidad para hacer, no lo dude, señoría, para ayudar a que la planta mantenga su actividad y los trabajadores mantengan su empleo en Valladolid. Hemos tenido ya el primer contacto esta misma mañana con el Comité de Empresa y sí que les transmito, y quiero hacerlo en la primera intervención, que su primera demanda ha sido que actuemos unidos todos los grupos políticos y actuemos con absoluto consenso y que no convirtamos su problema en un problema político, porque no lo es. Creo que en esto, en el apoyo a los trabajadores de esta planta, debemos estar unidos, al igual que en todo lo que sea la defensa de los puestos de trabajo en las empresas de Castilla y León. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Sí, señora consejera, lo estaremos. Lo que pasa es que hay determinadas situaciones, o sea, determinada legislación que, para bien o para mal, la guste usted o no la guste, está ahí encima de la mesa. Mire, los cierres que se plantean ahora con empresas rentables y productivas, como es el caso de Mondelez, y probablemente alguna más habrá, es como consecuencia, o uno de los factores muy importantes, la gusta usted o no la gusta usted o el Partido Popular, es con la nefasta e impuesta reforma laboral del Partido Popular, en el que no hay ningún margen de maniobra, ni para la autoridad laboral, hable con la directora de trabajo, seguramente se lo dirá, ni para los trabajadores a la hora de emitir los contrainformes, ni absolutamente para nadie. No se puede ni paralizar, ni suspender, ni retrasar ningún expediente extintivo. Es decir, la reforma laboral del Partido Popular, la de ustedes, ha dado barra libre para este tipo de prácticas. Lo siento, le guste o no le guste. Por cierto, usted que se ve tanto con la ministra de Agricultura y que tantas veces visitaba la capital anteriormente, conviene que se dé una vuelta también por aquí ahora, tiene competencia en este conflicto, y yo no sé si Estado se la espera, pero dígala que hay un problema en Valladolid, probablemente no lo conozca. Pero mire, si quiere, hacemos un breve repaso de lo que ha sido la política industrial de usted, desde la Junta de Castilla y León, así, a bote pronto. La Junta de Castilla y León, el polígono de Buecillo, no hay ni quien lo quiera comprar, 20 empresas menos, 800 puestos de trabajo menos, San Cayetano, problemas judiciales, 211 empleos en el aire, algunos del Partido Popular conocen muy bien esta empresa. Eso, en un vistazo rápido, y en lo que se refiere, eso la voy a olvidar. Eso sí, ustedes a la hora de inaugurar alguna línea de producción, alguna factoría, tienen una celeridad asombrosa. Se apuntan el tanto, dicen que es gracias a ustedes, y sin embargo, cuando hay una empresa que deja en la calle a 250 familias, o es por culpa de la crisis, o del empresario, o quién sabe si por algún anterior gobierno. Y mire, yo creo, sinceramente, señor consejero, que ni lo uno ni lo otro. Alguna responsabilidad tendrán ustedes en la apertura, pero también en los cierres de las empresas. Repito, comparto con ustedes esas palabras de nuestra predisposición, creo que lo hemos manifestado en anteriores ocasiones, a trabajar conjuntamente, ha habido situaciones de crisis en otras empresas, en la comunidad, y hemos estado dando el do de pecho, lo daremos, no tengan ninguna duda, pero debe de asumir su responsabilidad. Lo más importante, sin fotos, sin alardes, y sin decir lo bueno que son ustedes y lo malo que son otros, es el futuro de las 250 familias, y ahí nos encontrarán. Muchas gracias. Gracias, presidenta. He comprometido no politizar esto y no lo voy a politizar. El efecto de la reforma laboral puede ser eso, o el anunciar que se va a eliminar la reforma laboral parece a pensar justo el contrario, parece a pensar un poquito. He comprometido con los trabajadores que lo que voy a decir es lo que vamos a hacer y vamos a hacer lo que hemos acordado con ellos, y eso es lo que le voy a decir. Nos hemos reunido con ellos esta mañana, hemos acordado tener una reunión y activar el grupo de la Fundación Anclaje esta misma semana para recabar datos y tener información suficiente con la que poder sentarnos con los empresarios y enunciar la actividad real, que no coincide lo que nos han dicho los trabajadores con lo que nos han trasladado los empresarios. Por lo tanto, queremos tener la información de primera mano para posteriormente tener una reunión de primer nivel con los directivos de la empresa Dulciora. Incluso hemos acordado la denominación, porque hay diferentes nombres, como bien sabe, de la misma matriz. Por lo tanto, haremos todo lo que vayamos acordando con el Comité de Empresa, trabajando directamente desde la Fundación Anclaje. Pero es muy importante que vayamos de la mano. Creo que debemos buscar todas las alternativas posibles al funcionamiento de una fábrica que efectivamente depende de una gran empresa multinacional. Ha vendido la marca y ha vendido las máquinas a una empresa, a una filial francesa. Las máquinas, hasta donde sabemos, y la marca de una parte. La otra parte pretenden trasladarla a las instalaciones que tiene la empresa original en Polonia. Desde luego, creemos que hay margen para hablar con los empresarios, con los que hasta ahora eran propietarios, y saber, sin ninguna duda, dónde llega y hasta dónde podemos ayudar a los trabajadores, que es nuestro único y principal objetivo. Insisto, a través de la Fundación Anclaje, todas las alternativas posibles, todo el apoyo que podamos prestar a estos trabajadores. Pero no olvidemos, no olvidemos, esto es importante. La situación es muy complicada. Esta misma empresa, los últimos diez años, ha cerrado más de siete plantas en España. Por lo tanto, creo que está muy lejos de asociarlo a las reformas laborales ni a ninguna decisión de ningún tipo de partido político, señoría. Vamos a centrarnos en ayudar a los trabajadores y en poner todo lo que tengamos a nuestra disposición, sabiendo que es complicado, para buscar alternativas y que estos más de doscientos profesionales mantengan su actividad en Valladolid. Muchas gracias. 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 Gracias.